Amigos, y como estábamos viendo, toda esta controversia que se ha generado por el tema migratorio en los Estados Unidos y de los últimos pronunciamientos del presidente Donald Trump. A esta hora tenemos desde Washington a Gonzalo Abarcal, es corresponsal de La Voz de América. Gonzalo, bienvenido. Un placer saludarte, Gustavo. Como bien lo dices, hay una entre dimes y diretes. El tema de 800 mil inmigrantes se está debatiendo en este caso entre la Casa Blanca y el Congreso. Fíjese, estábamos viendo que 15 horas después de esta reunión que tuvo el presidente Donald Trump con los representantes de la comisión bipartidista que estaba presentando el proyecto migratorio, 15 horas después él ha escrito que en sus redes sociales que no dijo ningún tipo de vulgaridad al referirse a los países también beneficiarios del TPS. Sí, el presidente, como bien los resumes, ha insistido en que no dijo, no expresó esa palabra, que es como país deshecho, al referirse a El Salvador, al referirse a Haití. La Voz de América pudo confirmar a través del senador Dick Durbin, que es un senador demócrata, que el presidente lo dijo. El senador insiste en que el presidente lo dijo. Recordemos que cuando se va al cabinet, al Situation, es un salón en donde se discute, en donde llegan los líderes a reunirse con el presidente. El servicio secreto exige que todas estas personas dejen su teléfono celular afuera. De manera que no hay un récord, no hay algo grabado por asuntos de seguridad. Así es que en este momento es entre lo que dice el presidente y lo que dice el senador Dick Durbin, que también está siendo respaldado por otros senadores. Fíjate que él dice que lo que sí fue duro, de verdad, fue la propuesta que se le hizo, que tiene que ver con el DACA, la cual rechazó. Sí, es lo que está diciendo. Dice que es una barbaridad lo que se está proponiendo, porque los demócratas insisten en que estas personas, cuando se está con lo de DACA, el tema de DACA es muy importante. Recordemos que hay muchísimas personas involucradas, casi un millón de personas, entre los Dreamers, DACA, y el punto principal aquí es que estas personas no tienen derecho, por más tiempo que estén acá, muchas no tienen derecho precisamente a la nacionalización. Ese tiempo no cuenta para nacionalización, para nacionalizarse. Entonces, los demócratas están proponiendo que cuenten de que sea un paso para hacerse ciudadano estadounidense, para hacerse ciudadano estadounidense. El presidente Donald Trump dice que lamentablemente eso no cuenta y que, segundo, tiene que haber un requisito que es protección en la frontera, seguridad fronteriza, ya sea a través del muro o a través de equipos especiales de tecnología que determinen que puedan cerrar un poco la porosidad de la frontera entre México y Estados Unidos. Gonzalo, ¿qué fue lo que no le gustó en sí al presidente Donald Trump de esta propuesta que le hicieron los miembros del Congreso? Básicamente, lo que no le gustó es que estas personas que están siendo beneficiadas con DACA no pueden, todo el tiempo que han estado acá, no pueden ser, no puede contar hacia su ciudadanía. Recordemos que hay un proceso donde tú esperas para hacerse ciudadano. Muchos de ellos ya llevan 17 años, pero no son ciudadanos y no pueden ser ciudadanos. De manera que la nueva ley de inmigración contemplaría que, debido a que todo este tiempo han estado acá, pues que puedan ser ciudadanos, ya han pasado 10, 15, no sé cuántos años, y el presidente Donald Trump dice, ah, ah, llegaron aquí cuando eran niños, llegaron de manera ilegal, traídos por sus padres, de manera que eso no se puede contar a través de los años que tienen que tener para nacionalizarse y hay que buscar una solución a ese problema. Así es que entre demócratas y republicanos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Tampoco le gustó lo que tiene que ver con la lotería de visas y con el financiamiento del muro? Dice que es muy poco. Efectivamente, bueno, el financiamiento del muro son, estamos hablando de miles, de millones de dólares, y en un principio le prometió que iba a ser México que no iba a pagar, porque Estados Unidos no desea pagar ese muro. Bueno, ahora está diciendo que sí, que lo tienen que pagar, y los demócratas están diciendo, perdón, presidente, pero si usted tiene esa idea, tiene que ver cómo consigue esos recursos. Nosotros no le vamos a aprobar un presupuesto con todo este dinero para construir ese muro. Número uno. Segundo, la lotería de visas, él asegura que es un asunto de seguridad. Él asegura que a través de la lotería de visas, como efectivamente ha sucedido, muchos terroristas han ingresado a Estados Unidos, personas que vienen de algunos países que de alguna manera terminan en las redes terroristas, y el presidente está decidido a erradicar toda esta lotería de visas para un sistema de méritos, un sistema en donde, fíjate, Gustavo, si tú llegas, tienes que llegar ya con un doctorado, una licenciatura, tienes que ser un profesional, y tienes que saber el inglés. De manera que está alterando bastante ese sentido, y los demócratas dicen, ja, ja, ja. Si bien Estados Unidos vienen huyendo de la violencia, vienen huyendo de la pobreza, vienen huyendo de una serie de condiciones que precisamente Estados Unidos está acá para abrazarlos, para acogerlos, y para que se integren a la sociedad y al motor económico de esta gran nación. Gonzalo, fíjate, otra cosa, ¿no? Una preocupación, y que estaba pensando, ¿cómo podemos decirle a estas personas que ahora están afectadas, los dreamers, los soñadores, o también los beneficiarios del DACA, están diciéndole a las autoridades que mantengan la calma? Pero, ¿cómo se le puede decir a estas personas que duermen, o que tienen en su casa, bueno, el temor a ser deportados en las próximas horas? Una pesadilla están viviendo todas estas personas, porque efectivamente, la ley es clara, tienen 15 meses, obviamente, para determinar, para poder legalizar, si se quiere, o arreglar, el estatus en que se encuentran, pero es una pesadilla, porque si bien es cierto, los niños de ellos que nacieron acá, tienen su derecho, precisamente, a permanecer acá, han nacido acá de una u otra forma, aunque hayan sido traídos de manera ilegal, pero nacieron en Estados Unidos, pero sus madres y sus padres tienen que regresar a los países de origen, porque efectivamente llegaron de manera ilegal en un principio, hay una pesadilla, hay mucha preocupación en la comunidad hispana, aquí en Washington hay una gran concentración de salvadoreños, se han radicado acá, después de la guerra civil de El Salvador, después de las tragedias causadas por el huracán Mitch, y una preocupación constante, porque fíjate, una cosa es, lo que en ese momento lo que tienen es promesas del Congreso, promesas de senadores, y el presidente Donald Trump insistiendo, en que se acaba, y una vez que pasan los 15 meses, y no han arreglado, esa situación, deportación masiva. ¿Qué va a pasar ahora en el Congreso, en el Senado, qué va a pasar, cuál es el futuro, entonces? Gran debate se está dando en este momento, entre demócratas y republicanos, tienen que llegar a un acuerdo, la administración Obama en 8 años, no pudo, a pesar de que prometió el presidente Obama, de que iba a aprobar esa gran reforma inmigratoria, no lo pudo hacer, ahora vienen, precisamente tienen que sentarse, es el momento, es la primera vez, que a nivel nacional está el debate, en toda la nación, está el debate sobre inmigración, tiene que aprobarse, tienen que ponerse de acuerdo, porque también, fíjate Gustavo, estamos en año electoral, y es un tercio, precisamente, de los cien escaños del Senado, están en elecciones, y los demócratas y los republicanos, necesitan el voto hispano, así es que tienen que ponerse de acuerdo, porque saben que esos votos, es precisamente, o los van a reelegir, o los van a sacar, para poner a otras personas, de otro partido. Bueno, esperamos entonces, que de una vez por todas, en las próximas horas, se define, esta situación, que afecta, a migrantes centroamericanos, inmigrantes, de todas partes del mundo, muchas gracias Gonzalo. Siempre es un placer, estar contigo Gustavo. Gonzalo Abarca, corresponsal de La Voz de América, compartía con nosotros, informaciones, de las reacciones, de lo que tiene que ver, con los pronunciamientos, sobre la política migratoria, del presidente Donald Trump, en las últimas horas. Amigos, es la información, que estamos manejando, los invitamos a que continúen, con nosotros, en breve, volvemos con más noticias.